No sé si introducirte mucho porque tu currículum la gente lo sabe perfectamente pero bueno, ya sabes que es uno de los mejores jugadores de baloncesto de nuestra historia No sé si tanto, ¿eh? Bueno, mira el palmarés Mira el palmarés, medallista olímpico en Londres solo el nuevo Dream Team pudo con vosotros, medallista de plata reciente campeón del Euro Cup con Valencia Basket que yo creo que nos alegró a todos muchísimo y me imagino que a los que sois de aquí todavía más campeón de Europa un par de veces con la selección de Liga, de la Liga CB Mi deseo y de Finect en realidad es que te sientas cómodo que en una charla entre amigos nos cuentes lo que tú quieras del mundo de la inversión se ha hecho su PowerPoint ahí trabajándoselo para compartirlo hoy con todos vosotros o sea que también agradecerte en ese sentido y te cedo la palabra Muy bien Pues nada lo primero de todo decir que yo soy jugador de baloncesto evidentemente de esto controlo poquito pero bueno, me gusta estar siempre en redes sociales leer mucho sobre esto investigar en foros, etc. entonces, bueno, pues a veces sí que hay cosas que realmente me gustaban entonces pues le daba me gusta y tal y a través de eso hemos contactado Estoy acostumbrado generalmente cuando estoy en sitios así a que se me hagan preguntas y yo responder es la primera vez que hago una conferencia o una charla así que bueno, si hago alguna cagadilla pues perdonarme primera vez que hago un PowerPoint así que también me ha servido de ayuda para aprender y bueno, perdón de antemano si también alguna cosa no está bien y bueno, principalmente el objetivo de qué quiero con esto es puedo yo, a lo mejor puedo estar equivocado en muchas cosas que diga porque como decía no soy experto pero sobre todo despertar interés en a lo mejor otros deportistas jóvenes, profesionales que están empezando y que pues como yo en su día pues esto de la inversión y esto de ahorrar pues le sonaba a cuento chino y un poco con el simple hecho de que despierte alguien la curiosidad e investigue por su propio camino y se abra su camino en esto pues estaría ya contento con ello y bueno, empezamos con el índice lo voy a dividir un poco en tres partes las peculiaridades un poco financieras y deportivas de los deportistas luego mi historia como yo he ido desarrollándome financieramente y aprendiendo y haciendo errores y luego lo que yo me diría a mí mismo si tuviera 18 años y tuviera que un poco empezar a invertir en función de lo que he aprendido y un poco el arco iris del deportista que he llamado es un poco la manera en la que el deportista gana dinero bueno, deportista yo lo que controlo es deportista profesional de baloncesto y de equipo en el fútbol puede ser parecido seguramente con cantidades un poco mayores que las de baloncesto pero bueno siendo optimista son 20 años de carrera y empiezas con 17-18 años con un salario generalmente bajo o ninguno en muchos casos luego va ascendiendo 26-27 generalmente tus contratos van subiendo si todo es normal 26-27 años hasta 32-33 es donde digamos tienes los mayores salarios y mejores contratos a veces no coincide con rendimiento pero es donde por contrato más o menos te toca y luego ya tienes una etapa en la que ya es un poquito de descenso salarial y todo esto se ve afectado por este ciclo es lo normal pero se ve afectado por diferentes factores y el principal que tiene un deportista es incertidumbre incertidumbre en todos los aspectos primero las lesiones puede ir todo muy bien y un día pues cuando mejor estás a lo mejor hay una lesión grave en el peor de los casos te puede suponer retirada luego hay casos que te puede suponer uno o dos años parado con lo cual va a afectar inevitablemente a este arco iris luego hay incertidumbre en cuanto a rendimiento puede mil cosas pueden pasar aparte de lesiones pequeñas que pueden afectar a tu rendimiento o dolores puede afectar simplemente cambio de entrenador que el entrenador venga con otras ideas y tú pues entras menos en los planes con lo cual va a afectar a este arco iris también puede haber incertidumbre en el entorno familiar cualquier cosa inesperada que pueda pasar también puede afectar a tu rendimiento puede haber cambio de compañeros y no sentirte tan a gusto bueno mil cosas pueden afectar esto y es algo que siempre va a rodear al deportista y que hay que convivir con ello luego también hay otras incertidumbres en cuanto a planificación yo hoy puedo estar aquí espero terminar aquí pero no lo sé no sé no sé lo que va a pasar en el futuro y antes igual yo he tenido la suerte de que más o menos he estado estable en muchos sitios he estado en Valladolid luego en Girona dos años en Vitoria siete y ahora aquí ya llevo cinco y espero no no moverme más pero no lo sé entonces hay que vivir con ese certidumbre tú y tu y tu familia y eso conlleva dificultades conlleva dificultades a la hora de de adquirir una vivienda de ubicar tu tu residencia donde quieres que sea conozco muchos casos de jugadores que a lo mejor han estado diez años en un sitio y tienen han tenido esa esa de poder ¿no? adquirir una vivienda y estar ahí pero claro esos diez años son con contratos de dos tres años luego te renovan otros dos o sea que que es difícil planificar en ese sentido también el trabajo de quien te acompaña al final que es tu mujer ¿no? entonces es difícil para ella poder emprender o montar un negocio o asentarte en una ciudad mi mujer por ejemplo la encantaría ser organizadora de eventos o cosas así pero pero como no se nunca ha podido asentarse en un sitio pues es complicado hoy en día el tema online se podría hacer más pero pero aún así para determinadas profesiones necesitas tener tu tu círculo de competencia en una ciudad en un sitio bueno el deporte profesional evidentemente es muy bonito no todos no todos son cosas cosas malas trabajamos en lo que nos gusta recibimos un un buen salario y pero pero bueno son veinte años de salario y hay mucha mucha vida detrás y a los cuarenta años llega siendo optimista llega la la jubilación deportiva y yo soy partidario de plantearme la jubilación deportiva como que que van a venir cero ingresos vas a pasar de tener unos ingresos muy buenos a tener cero ingresos luego ojalá no sea así y pueda trabajar en algo o buscarme la vida de alguna manera y es mi intención pero mi mentalidad es que voy a pasar de tener unos ingresos buenos a tener cero ingresos con lo cual tengo que hacer algo para para que para que si con cero ingresos pueda pueda mantener mi ritmo de vida quedan unos cuarenta años más espero una vez me retire o sea me retiro a la mitad más o menos de de la vida el deportista normalmente se retira a la mitad de la vida profesional o antes y y queda mucho prohibir y y hay que administrarse bien evidentemente espero que que algo más venga tenemos un en por lo menos en baloncesto creo que en en es un es un fondo eh como una mutualidad es un plan de pensiones para deportistas profesionales y y ahí te permiten aportar anualmente y lo puede retirar el dinero una un año después de estar jubilado deportivamente retirado y y está bien francamente para 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 administrarte esto no al final es un es un vehículo donde tú cuando te retiras puedes ponerte una nómina y te te da digamos una especie de de colchón que que está muy bien eh fiscalmente tienen las mismas ventajas que bueno creo que las mismas ventajas que el plan de pensiones de 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 una jubilación normal y y bueno el tema es donde donde se invierte ese ese plan de pensiones que eso ya sería más más discutible porque lo que prima ahí es sobre todo la la perseverar el capital y y bueno pero una huchita que que te permite tener esa esa ese colchón y luego bueno pues los jugadores tienen las las un poco las inversiones típicas son bueno pues que si que si la la casa llámalo inversión ¿no? pero que si el casuplón guapo con piscina con con donde quieres que sea la residencia habitual pero luego esa incertidumbre que hablábamos antes puede ser que 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 la tengas que tener medio medio vacía o que o que no o la tengas que alquilar y alquilar una casa así se puede hacer pero bueno tiene su su aquel y venderla pues también luego eh otro típica típica inversión son las franquicias te ofrece alguien el el que él se pone encargado de una franquicia o incluso familiares y inviertes ahí eh otro otra inversión típica puede ser el el que un amigo te dice que que tiene una idea de negocio que quiere emprender pero que claro que el banco no le deja dinero que porque no te vas de socio con con él que seguro que las que va a ir bien que esto va a ser la leche y tal y muchas veces eh se entran restaurantes es otra otra inversión típica aunque no sean franquicias en este sentido y y bueno y muchas veces hay un un desconocimiento total de lo que es la bolsa no y y hablas con con alguien incluso muchas veces del equipo dices joder y por qué no mírate lo de la bolsa y tal y el broker me llaman el trader hasta se ríen ¿no? me ven el lobo el lobo de Wall Street y tal y digo no pero que no es así y lo intentas explicar y pero que es a largo plazo ya ya sí sí a largo plazo y que compras y tal y digo no digo tú seleccionas un se lo intento explicar a veces ¿no? a la gente tú seleccionas un 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 entrenador ¿no? que es el gestor de un fondo de inversión y él selecciona a los jugadores pero tú confías en ese entrenador que sabe lo que hace y tal y pero que no que no que esto que esto no es para mí yo me monto mi mi franquicia o mi restaurante y o me compro mis pisos para alquilar bueno que que también puede ser una opción pero pero bueno creo que se cierra un un vehículo que para mí es el más el más bueno para invertir a largo plazo y para un para un deportista y bueno dicho esto ahora ya pasamos a mi historia como he ido yo aprendiendo que creo que es lo más interesante de lo que voy a contar y de lo que puede aprender gente que tenga que tenga interés y que esté empezando en el deporte o en cualquier profesión aquí estoy yo con 17 años iba al iba al al colegio por la mañana a veces decía que tenía tiro con el primer equipo para para irme para allá a tirar luego por la tarde entrenaba con el con el primer equipo iba al instituto al al colegio era bueno pues era guay no era guay porque porque me podía comprar la la Nokia Engage no sé si os acordáis de la Nokia Engage que la sacaba ahí en el pupitre y aquello y qué hace no sé muy bien pero mira tiene radio y tal luego tenía la Playstation tenía la Playstation pero no tenía la Playstation tenía la Playstation con el volante y los aceleradores tal tenía una caña de pescar para un juego de pesca tenía bueno últimas todo lo último que salía de la Playstation tenía y venían mis amigos a jugar y todo todo el lío 17 años evidentemente cenas y no fiestas porque todavía tenía 17 años y mis padres que están aquí no me dejaban llegar muy muy tarde porque todavía estaban en colegio pero bueno hacíamos lo que podíamos y nos tomábamos alguna alguna cervecita y alguna y cenábamos y claro joder tío tú ganas 900 euros ganaba al mes viviendo con mis padres con 17 años muy bien pero claro tío tú ganas 900 euros ojalá pagaba la cena pagaba las 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 fiestas si había que jugamos a la play y había que pedir una pizza yo pago yo pago tío y en ese plan ¿no? 17 años luego mis ya cuando era la temporada de 17-18 entonces cuando ya cumplí 18 claro cuando había alguna fiesta del equipo una cena que se iba al casino tengo 18 enseñaba el DNI pum para dentro la ruletita el tal bueno pues vivía la vida luego tenía llamadas de móvil muchas llamadas de móvil mensajitos antes no había whatsapp con lo cual cada mensajito cada hola no me acuerdo lo que era pero aquello subía la factura llegó el verano normalmente los clubs pagan en 10 o 11 mensualidades entonces llegó el verano y estaba yo hablando por teléfono y se cortó y digo bueno voy a llamar otra vez en agosto era me acuerdo en Santander de vacaciones llamo otra vez y no había señal y veo y joder y llamo a Movistar ¿qué pasa? tal no sé qué y dice no mira que es que no no has pagado el recibo de julio y te hemos tenido que cortar ¿cómo que no he pagado? mamá voy a ver las cuentas yo ni miraba las cuentas no sé y entonces no sé si todavía se actualizaba libreta y tal y entonces evidentemente pues me había fundido todo mi primer sueldo en ese viviendo con mis padres todo en en este tipo de de cosas ¿no? entonces ya pues mis padres hasta preocupados ¿no? porque no sabían muy bien donde se había ido el dinero pues me me dicen mira lo que vamos a hacer ahora en septiembre cuando lleguemos es por lo menos nos vamos a comprar una te vas a comprar una una vivienda una casa me acuerdo que era sobre plano y bueno pues esta fue mi primera inversión ¿no? y aquí descubro un poco cómo funciona el tema que hasta entonces nadie lo explica no sé por qué pero nadie lo explica el tema de de lo que es una hipoteca de que hay que dar de alta la luz dar de alta el agua dar de alta el gas el tema de cómo funciona un banco porque no tenía ni idea lo que son los intereses bueno pues empiezo a descubrir un poco todo no le presto mucha atención todavía me guío mucho por por mi madre lo que me diga ella yo hago porque encima venía con las orejas gachas de 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 17 18 años entonces bueno pero también me gustaba ¿no? ostras pues guay mi casa una casa bien con chalecito y tal digo ostras va a molar esto en 3 años aquí va a estar bien ahí en la bodeguita con los amigos me mola me mola la idea entonces bueno accedo accedo hacemos la entrada pagamos la la hipoteca tal y bueno en unos aquí tenía 18 19 años era ya mi segunda temporada y luego bueno luego ya viene la reforma de la bodega para que quede guay para con los amigos tal bueno total que llego a los 25 años y más o menos ya la casa está está pagada que era lo que me la inversión que que he hecho hasta los 25 años y aquello bueno pues sigue el arco iris sigue subiendo porque ya tengo 25 años ¿no? y entonces una vez pagada la casa ya mi madre me dice bueno ahora hay que volver a hacer algo con el dinero y digo bueno y qué y dice pues mira hay una cosa que se llama fondos de inversión y esto es de Besinvert parece que que va que va muy bien que hace las cosas muy bien yo conozco ahí a un a un que era pues comercial de Besinvert o relaciones con inversores y y vino a verme a Vitoria y y estuve tomando un café con él y me gustó mucho lo que lo que me transmitió no había no sabía nada de eso pero me gustó mucho como pues su filosofía ¿no? el comprar barato cualquier cualquier activo que haya cualquier cosa para luego venderlo más caro que cualquier cosa que compres barata va va a ser una buena inversión siempre y me gustó la idea sobre todo de que eso lo metes ahí y eso te va generando y y es es más o menos seguro en el sentido de que no vas a perder todo el dinero porque yo también hace años conocí lo de lo de forum ¿no? y todo aquello y esto bueno pues parecía que que invertías en empresas y y te levantabas te mandaban el email con la con la valoración y aquello me me gustó y entonces bueno perdona no he pasado la la diapositiva y entonces pues me 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 respetó la curiosidad y di con el libro Padre Rico Padre Pobre bueno algo básico pero que te despierta un poco el 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 gusanillo ¿no? y me quedo con la frase de no trabajes por dinero esa no tanto pero haz que el dinero trabaje por ti y y ahí sí que que lo veo claro ¿no? el el hecho de que que el dinero trabaje por ti que el dinero crezca que el dinero bueno pues que te que y lo veo ya con 25 años ya pues empiezo a verlo ya ya tomo las riendas un poco de las cuentas ya me empiezo a concienciar un poco de todo y entiendo que tengo que ser yo el que el que ya tome las decisiones y y que haga que el dinero trabaje para mí ¿no? no sé todavía cómo ni ni sé gran cosa pero este libro empieza por ese camino luego ya pues luego empiezo a leer algo de Warren Buffett reconozco que se me hace el inversor inteligente un poco pesado bueno esto es Benjamin Graham ¿no? pero un poco la filosofía no lo acabo me paso a Peter Lynch me gusta más bueno ya empiezo a a curiosear ¿no? y empiezo empiezo un poco asustado ¿no? digo bueno voy al banco digo a ver quiero un fondo de inversión y dicen bueno pues mira pues tenemos aquí este garantizado ahora tenemos estos depósitos al al 4% que están se están vendiendo muy bien están yendo muy bien y digo bueno pues un 4% no está mal pero claro tenía ahora lo veo con perspectiva y tenía 27 años o así ¿no? entonces bueno creo que que podía haberlo hecho algo mejor ahí pero bueno accedo accedo sale bien me gano mi mi rentabilidad justita y ya está y cuando después de esos dos años ya realmente me decido estoy en el en el en el tope del arco iris y entonces ya empiezo a a invertir bien digamos ¿no? bajo mi punto de vista y aquí digo a ver ¿cómo hago esto? y entonces pienso digo ¿por qué no lo no lo hago con lo que yo sé? un baloncesto y pienso como le explicaba antes a mis compañeros la bolsa ¿no? en un entrenador o un director deportivo y él que haga el equipo ¿no? pero yo quiero hacer también mi equipo entonces digo voy a ser yo el director deportivo de los entrenadores de los gestores entonces me monto mi película del equipo ideal seguramente no sea tan bueno en inversión mi equipo como este pero pero bueno me hago mi película ¿no? entonces digo a ver yo ¿qué quiero? quiero un base mi ideal equipo sería un base que no me pierda balones que que me balancee un poco el equipo que le eche la bronca al que al que se tira un tiro a destiempo el que tal entonces bueno pues ahí busco el gestor que que ahí quiere un gestor que haga esa filosofía aquí puede entrar pues bajo mi punto de vista pues fondos mixtos o o un poco que que juegan un poco de market timing en el sentido de que no se coman las caídas y lo que hago es me voy a 2000 a 2008 y miro un poco a ver y estudio un poco qué fondos más o menos han han aguantado un poco ese huracán en el en la posición de escolta pues esto es una máquina no creo que haya no sé si hay alguien que tenga ese nivel en la inversión pero bueno busco algo que un escolta anotador un escolta que tire un JC Carroll una cosa que a veces es un es un que coge la racha y va para arriba para arriba para arriba y aquello sube bien luego en el 3 busco más un poco un todoterreno un jugador que haga un poco de todo que me rebotee que me asista que igual no haga nada bien nada al 100% bien pero que haga de todo un poco un Saneme vamos luego en el y ahí bueno pues no sé puede ser un Fante Smith o un fondo de este de este tipo en el 4 pues este era otro otro fenómeno pero un jugador pues también un poco que tenga tiro exterior que rebotee que tampoco sea el eje del equipo pero que que te ayude y que tal y ahí podemos meter pues algún fondo value tipo Magallanes Cobas Azvalor de este estilo en el escolta no sé si se me ha olvidado pero pienso en en True Value cuando aquello no estaban esto lo digo ahora cuando aquello no estaban y ahora están y además tengo muy buena relación con ellos y evidentemente invierto con ellos en ese en ese puesto y luego en el 5 quiero un un jugador donde donde ahí pues cuando haya problemas el entrenador te diga balón al pivot balón al pivot a ver si saca una falta o que o que esto que esto se equilibre que nos está metiendo un parcial de 10-0 vamos a a contemporizar esto y jugada para el pivot y balón dentro ¿no? pues un poco en inversión pues os podéis imaginar ¿no? cuando cuando vienen maldadas y me pilla con con liquidez pues algo rápido que pueda meter pues ahí y puede ser un poco aquí entraría un indexado a MSC World por ejemplo donde donde cuando veo que tal en diciembre de este año ¡pum! balón dentro y y bueno ese sería un poco mi mi equipo mi equipo ideal y ahora pues entramos en el ¿cómo invertiría si tuviera 18 años? que para mí también creo que es una parte importante y espero que despierte la curiosidad en 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 alguien y con eso ya estaría contento bueno perdona primero hablar de que para mí lo mejor es la renta variable bueno hay muchas gráficas ¿no? que podéis encontrar por internet no me ha parecido ponerla aquí porque la habréis visto mil veces de ese 7% de media anualizado de los últimos no sé cuántos años de los 150 años y ahí ha habido crisis del 29 guerras mundiales de todo pero si tú hubieras invertido pues 7% anual de media 7% anual de media con la magia del interés compuesto que no todo el mundo lo entiende y no sé por qué pues en en 10 años creo que que has doblado has doblado ¿no? es así has doblado lo que has invertido entonces siendo jugador siendo joven con 20 años que ya vas teniendo bueno mucho dinero pero vas ganando dinero que tienes la bendición que tenemos los deportistas es que ganas dinero joven con lo cual tienes igual 60 años hasta hasta tener 80 porque yo muchas veces cuando la gente habla de cuando tenga 80 años voy a tener tanto ya pero no sé a ver si tal la bendición de los deportistas es que desde joven puedes ir acumulando y puedes hacer esta magia del interés compuesto la bola muy muy grande y creo que es una ventaja que tenemos y que y que debemos aprovechar y que mucha gente no lo hace yo el primero porque porque lo he aprovechado creo que lo estoy aprovechando pero bueno ya empecé con con 30 años que me he perdido 10 años de de carrera y luego creo que que el mejor vehículo para esto es los fondos de inversión porque con 17 18 años dudo que que nadie tenga el conocimiento para para elegir acciones de una manera creo que correcta ¿no? entonces o si alguien tiene conocimiento y y y lo hace y cree que lo puede hacer bien adelante para mí creo que puede ser una la mejor manera de empezar a construir tu cartera con acciones me parecería excelente pero siempre y cuando tengas un conocimiento que con 17 18 años creo que es difícil tener entonces la solución es fondos de inversión que son gente que se dedica profesionalmente a eso que tiene su metodología de trabajo que lleva muchos años haciéndolo que tú has visto algo en ellos en ya sea en en conferencias en cartas que han llegado a tus manos en en libros que has visto en algo en ellos que a ti te gusta ¿no? siempre y cuando sea creo que de una manera elegir las acciones con una metodología y una disciplina creo que es lo más lo más importante y luego porque fiscalmente los fondos de inversión son para mí el mejor vehículo como deportista porque tú puedes ir haciendo crecer ese interés compuesto y si bueno como todos sabréis ya si no si no vendes no no pasas por por Hacienda ¿no? entonces puedes ir cambiando de 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 inversión y sin pasar por Hacienda y luego ya pues lo que los consejos que yo daría luego cada uno que haga evidentemente lo que quiera porque no soy experto en nada y algo que yo no he hecho y que me arrepiento que estoy empezando a hacer pero igual ya es un poco tarde es automatizar las aportaciones ¿no? primero buscar tu equipo ideal ya sea con ayuda de alguien o si tú tienes interés y te gusta te animo a que a que lo hagas tú porque porque bueno es una manera divertida de 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 entender un poco cómo funciona todo esto y y además lo haces tú y y sabes por qué lo has hecho tú perfectamente ¿no? pero si no te gusta y lo que quieres es hacer crecer que el dinero trabaje por ti pues buscas ayuda de alguien que sepa y ya está buscas tu equipo ideal en función de bueno pues de de tu capacidad de aguantar de estómago no lo quiero llamar riesgo porque para mí riesgo es perder el dinero eso para mí es el riesgo y creo que que si más o menos haces las cosas con cabeza en este en fondos de inversión es difícil perder todo el dinero y como tienes mucho tiempo para para recuperar depende un poco de tu capacidad de estómago que entiendo que a lo mejor pues si lo vas a estar mirando todos los días te aconsejo que que no lo hagas pues vas a vas a sufrir porque esto no es un 7% así sino que es como la vida profesional del deportista hay momentos que no te sale nada sigues haciendo las cosas bien pero no te sale nada y aquello va para abajo para abajo para abajo de repente un día pues aquello tira para arriba cuando menos tú lo esperas además te sale un partido bueno ganas confianza y vuelves para arriba lo importante es que que ese 7% siga siendo ascendente y lo que aconsejo es reservar lo que yo haría ahora es un 30-40% del salario mensual del jugador evidentemente pues habrá gente que con 19 años tenemos casos en España que ya estaban ganando mucho dinero pues más aportarán y el que gane menos pues aportará menos pero lo importante es hacer que ese interés compuesto esa bola crezca desde lo más pronto posible hay una frase que no sé quién la dijo pero que siempre la tengo grabada que es el mejor momento para invertir es cuando nací y es un poco buscando buscando este este paralelismo y yo haría aquí seguro que habrá debate pero yo personalmente haría aportaciones semanales a ese equipo todos los lunes primero apartas primeros de mes tú te apartas el 30-40% como si fuera una factura más pum y pones todos los lunes o le dices al banco expresamente que todos los lunes te pongan una orden dividida en partes iguales en tu en tu equipo ideal que has hecho anteriormente para mí y así te evitas con esta automotrización todo tipo de de especulación todo tipo de market timing por tu parte y y de estrés o sea ha caído meto no meto ha subido vendo no vendo no es momento creo con 20 años de pensar eso sino de de ir acumulando y y haciendo crecer esa esa ese interés compuesto y bueno creo que poco más luego los un poco los libros que aparte de padre rico padre pobre luego me pasé a a Peter Lynch y ahora últimamente pues que yo pues gracias a bueno sigo haciendo cursos y comprando libros y etcétera también he visto aquí a Ricardo González que también tiene su fondo de inversión pues también estuve suscrito a su a su curso a su libro pero bueno un poco también al arte de invertir con Alejandro Estebaranz que fue el que recomendó este libro 100 baggers que que creo que solo está en inglés pero es buenísimo que que habla de las de las características que tienen en común todas las acciones que se han multiplicado por 100 veces simplemente un poco buscando esas características en común y teniendo estómago pues a lo mejor puedes encontrar tu 100 baggers otro libro que también este me lo ha regalado personalmente Alejandro ha sido Market Masters quizás poco conocido pero son inversores canadienses que que tienen diferentes dentro de un poco value pues tienen diferentes estrategias algunos son más deep value otros son más value value más actual otros más growth pero todos con mucho sentido común y es un formato de preguntas respuestas que también es muy fácil de leer yendo pasando capítulos y y luego otro pues ya fuera de inversión que recomiendo Open de Agassi buenísimo donde cuenta un poco donde puedes darte cuenta un poco de en un deporte individual que es mucho más duro psicológicamente y en cuanto a incertidumbre y en cuanto a que dependes de ti mismo de presión mucho más duro y él lo explica en el libro perfectamente la presión que tiene de por parte de su padre el primero luego de de él mismo en los bajones que tiene que prácticamente para retirarse psicológicamente y y vuelve y creo que es un libro bonito de de leer y bueno esa es un poco la la charla muchas gracias por escucharme y nada yo creo que estoy abierto a a todo tipo de de preguntas espero que os haya gustado yo tengo como 300 preguntas pero voy a abrir el turno de preguntas a la sala que si no la cojo yo y no suelto el micro tenemos por aquí queréis alguien en la sala levantáis la mano y acerca Carmen tenemos también alguna online pero primero vamos a abrir la sala y luego seguimos se oye pero no sé si con el micrófono no se está escuchando la pregunta me he quedado con la curiosidad de conocer el equipo ideal ha sido explicado desde una perspectiva muy de baloncestista mi paso por el baloncesto fue efímero en mi colegio es en el que se juega el baloncesto yo me incorporé tarde a los 14 en ese colegio y mientras la salida del equipo fue a toda velocidad con lo cual ya no he vuelto a estar muy enterado del funcionamiento del baloncesto bueno he oído hablar de Advalor he oído hablar de True Value he oído hablar de Bestinver si lo crees oportuno me gustaría oír cuál es tu equipo ideal en este momento en materia de fondos de inversión bueno pues más o menos te podría decir y no pasa nada pero yo creo que lo interesante aquí es un poco el concepto de cómo cada uno podría elegir sus fondos de inversión yo creo que elijo Quinteto porque creo que cinco fondos de inversión ya puedes hacer una cartera suficientemente equilibrada y concentrada a la vez y bueno te puedes imaginar yo pues el base que no me pierde balones puede ser algo como Cartesio he hablado de True Value he hablado de Fundsmith he hablado de Indexarte y bueno como gestor también me encanta Iván Martín y el equipo de Azvalor pues también así que más o menos creo que está respondido tenemos una en la por Youtube que voy a leer la persona que la hace que así es Xavi Castellanos que dice ¿qué porcentaje de tu patrimonio tienes en renta variable? pues no te sabría decir exactamente porque pero igual un 60% renta variable tengo Cartesio que ahí pues ellos juegan y varían pero más o menos ahora mismo 60% renta variable porque tengo pues al final cosas inmobiliarias también tenemos otra por aquí Quería preguntarte ¿qué porcentaje de fondos indexados más o menos tienes en la cartera? Pocos porque lo he descubierto tarde lo he descubierto ahora mismo poco porque lo he descubierto tarde y prácticamente el balón interior ese que hablábamos le he metido ahora en diciembre y de momento está saliendo bastante bien pero bueno es algo que no que he ido aprendiendo sobre la marcha y que puede ser que vaya cogiendo peso en la cartera ahora mismo igual pesa un 5% de ese 60% que hablábamos ¿y haces algún tipo de rebalanceo o directamente siempre inviertes sistemáticamente igual en todo? ¿me dejas un segundo explicar un par de conceptos porque como hay mucha gente que lo ve para aprender y no tiene no tiene el conocimiento por eso la parte de los fondos indexados por explicarlo muy sencillo al final son fondos que permiten replicar el comportamiento de un mercado o de una bolsa o de un índice con unos costes muy bajitos es la parte buena entonces es esa sencillez y por el rebalanceo al final por lo mismo perdonad pero es que como la idea es ampliar el conocimiento precisamente rebalanceo justo busca un poco eso oye esa cartera que tienes si la vas cada cierto tiempo vas haciendo la ponderación para que tenga un peso parecido no no era la idea la idea inicial cuando se hace esa cartera pero si que es verdad que bueno pues que la cartera va subiendo y sobre todo va subiendo mi edad cuando empiezo tengo 29 años han pasado 6 años o 7 y bueno pues llega un momento en el que a lo mejor voy primando más el tener algo más seguro para el momento de la retirada para ir tirando de ahí que tener algo con más volatilidad que a lo mejor aquí espero que sea 10 años pero seguramente sean 3, 4, 5 años que es cuando tendré que a lo mejor tirar de aquí pues a lo mejor me pilla una bajada y tengo que sacar entonces yo soy partidario de renta variable fondos de inversión por eso digo el 30-40% a los chavales de 18 años soy partidario de invertir un dinero que no vayas a usar no tengas plan de usar en 10 años entonces si que hace un año he cambiado un poco de la renta variable más estomacal por este base que no me pierde balones que es de lo que tiraré en el momento de la retirada Muy bien y una última pregunta ¿crees que tu formación deportiva ser deportista de élite y trabajar bajo presión también te ha ayudado a nivel de inversión? Sí totalmente lo hablábamos antes con Vicente que hay muchas cosas muy parecidas como decía ¿no? el tema de estar frío en momentos donde a lo mejor poca gente está fría el saber que lo importante es que esa media suba que hay momentos malos momentos buenos no solo del mercado sino de un propio gestor hay gestores que bueno que están trabajando bien siguen haciendo lo mismo pero por lo que sea un año o dos años no les sale no les sale bien y al final si tú crees en ese gestor si has estudiado bien y yo soy de no mirar demasiado pero si veo algo que me convence de un gestor y me gusta lo que hace pues invierto y una vez invierto de momento porque todavía no he tenido necesidad de sacar no saco y y sí totalmente a tu pregunta pues sí porque hay momentos que como diciembre donde un poco te asustas y y yo pues aunque tenga 35 años que que soy joven para una vida normal pero como cuento que a los 40 voy a tener cero ingresos pues hombre es como si uno de 60 le viene un diciembre y pues meter el balón dentro hay que ponerle narices y yo lo metí y bueno de momento parece que que está saliendo bien hay varias preguntas por por enredes entonces te voy a ir lanzando alguna pero antes la parte esta de 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 la presión antes hemos estado hablando también un ratito de de la presión y yo en estos momentos que hemos tenido efectivamente de caídas fuertes y demás tú que de vez en cuando en el vestuario le vas contando esto a la gente joven y demás y alguno engancho alguno el otro día había al junior del equipo y saca de la mochila los 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 ensayos de Warren Buffett y digo coño dice si si me gusta me gusta vale vale dale dale que bueno pero pero ahí no te dicen joder Fernando menuda historia esta que me has contado de la bolsa que mira ha caído un 20% en tres meses le metí ahí no sé cuánta pasta y he perdido no sé qué está aspirado si y bueno que esperen que tienen 18 para que tú quieres ese dinero para algo dice no joder pero es que tú tienes tu otro 60% aguanta con eso que tienes 20 25 22 23 años y tú deja eso tranquilo que ni lo mires que va a subir bueno aún así pues hay gente que no que no lo aguanta ¿no? pero bueno pero yo creo en eso yo no quiero yo tampoco ando por el vestuario diciendo haz esto que tal oye cada uno que yo simplemente voy tirando fichitas y si alguno la coge pues la cogió ¿y de la selección enganchas alguno? no tiro muchas allí porque me da me da más respeto allí porque claro si no tienen estómago a lo mejor la caída es más pero una de las partidas esas de la pocha que se hacen pues de vez en cuando ahí sí ahí no ven el riesgo ahí no ven el riesgo hay una pregunta que estamos hablando en el tema de los jóvenes dice la pregunta es es de Yuminato la hace Yuminato la hace en Youtube dice ¿el porcentaje de deportistas de éxito arruinados es tan alto en Europa como en Estados Unidos? no sé si te lo sabrás no tengo ni idea lo que sí que sé es que hay muchos hay un documental muy bueno que recomiendo si no lo habéis visto que es Broke de ESPN está en Youtube fácil de ver donde bueno pues te hablan un poco de las barbaridades que se hacen había uno que contaba que en la NFL pagaban en adelantado y le dieron un millón de dólares lo enmarcó lo puso en el salón y le dijeron en el club oye no me habéis pagado y tal dice sí te pagamos a principio de temporada dice ah pues está enmarcado en el salón se le venció el cheque bueno pues no sé si ese tipo de cosas pasan en Europa pero sí que es verdad que lo que decía que un poco el tema de la de la bolsa creo que debería haber más verse de otra manera hay maneras y maneras de afrontar la bolsa si entras a la bolsa y te compras una acción porque te han dicho o has leído en no sé dónde que está bien pero si tú tienes tu metodología y sabes aplicarla pues bueno pues está bien dice Christian Hutz pregunta ¿qué cambiarías suponiendo que de punto ves claro que puedes seguir trabajando 20 años más como entrenador o como comentarista o asesorando a lo mejor a no cambiaría nada lo que haría sería seguir con lo mismo y vivir de lo que cobro no de lo que he ahorrado y no tocar los fondos eso sería el plan de actuación ¿en la sala? por ahí por cierto uno de los mejores inversores de la historia que es Charlie Munger se conoce a Warren Buffett pero no a Charlie Munger y nacisteis el mismo día el 1 de enero también el 1 de enero sí no lo sabía ¿tienes 60 años más que tú? sí y más listo también pero sí, sí, sí adelante has dicho o sea tu equipo son 5 pero lo mantienes o sea mantienes siempre 5 o tienes un sexto hombre amplías banquillo o por o sea por automatización y hacerlo sencillo es decir yo mantengo mis 5 jugadores y quito de uno pero meto otro o vas ampliando no a mí esto me gusta mucho y cuando te gusta mucho al final pues enredas por aquí y por allá y y tengo menos menos cantidad por eso tal pero tengo mi mi banquillito tengo mi banquillito que a ver si me revoluciona algún partidito se salga que salga en el tercer cuarto y me meta 10 puntitos que me alivien bueno tengo mi mi banquillito pero bueno eso ya como son posiciones un poco más pequeñas prefiero guardármelo y aparte se me ha ido no tenemos otra ahí buenas tardes bueno antes que nada gracias a Finel y a Vicente por traernos a Fernando y gracias por venir vale ha comentado antes o aquel caballero algo que me parece bastante peliagudo y es el tema del comportamiento vale porque tú puedes hacer tu equipo está muy bien pero claro un equipo hay un entrenador y es fundamental para poner equilibrio pero la mayoría de las personas que no son inversores o son más ahorradores que inversores poner ese equilibrio es muy complicado el tema del comportamiento si pues si si estoy de acuerdo por eso digo que que mi consejo es primero buscar tu quinteto ideal para mi es ese y el quinteto ideal se busca en función de como decía de estómago de cada uno y de vamos a hablar claro de riesgo que quiera tener cada uno y de y de lo que cada uno quiera quiera soportar y evidentemente para alguien de 17 18 años como decía pues a lo mejor es muy difícil elegir un quinteto y ir haciéndolo yo tampoco no sé si lo tengo definido todavía el quinteto creo que sí pero y si no pues hay que buscar ayuda de algún profesional que es algo que no que no sé en el fútbol pero en el baloncesto realmente tampoco tampoco os creáis que viene alguien y que viene mucha gente a ofrecer asesoramiento y a y a y a no es algo que que lo veas día a día yo me he ido formando a mí no me ha venido nadie a a decir oye tal llevo tu tu cartera y tal igual si viene alguien así le para un poco ¿no? pero pero sí que es una una figura que creo que podría haber más 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 gente que 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 realmente hiciera eso bien es 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 interesante en en la NBA hay 18.000 entrenadores ¿no? el otro día estaba viendo Scariolo por ejemplo acaba de ganar el anillo siendo entrenador asistente ¿no? o sea que no solo uno sino multitud de entrenadores de primer nivel ¿no? pregunta que dice ¿no deberían las asociaciones no deberían las asociaciones de deportistas profesionales impartir cursos para enseñar a la gente cómo invertir y los peligros del derroche a corto plazo? sí me consta que no sé ahora pero hace unos años sí que se hacía un campamento un campus bueno unas jornadas de formación del deportista en verano a través de nuestro sindicato de baloncestistas profesionales se hacía unas jornadas de formación donde sí que se tocaban un poco estos temas también enfocados a la adaptación del jugador se daban pues clases de inglés para quien quería bueno venían había diferentes cosas y venía diferente gente a explicar esto sí que sí que se ha hecho y hablaban antes del tema de fondos indexados hay una persona que pregunta es que ahora no he perdido el nombre que dice bueno si dice Corne dice ¿qué opinas de los fondos indexados como inversión única? después decía antes que tenías el MSF el Amundi World me parece tener solo ese fondo bien yo sinceramente es que cada uno tiene que buscar su camino yo creo que que perfectamente te puedes hacer un equipo con fondos indexados perfectamente tú te puedes coger el el Amundi World aunque yo soy también de la opinión de que una vez compras el el mundo digamos el World pues un poco luego todo lo que metas ahí a lo mejor bueno aquí habrá gente que sepa más que yo de esto pero a lo mejor ya descompensas un poco ese World ¿no? puedes meter un poquito de emergentes y te tiras más hacia rebalanceas un poco porque el MSCI está muy en ese IP pero 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 bueno perfectamente cada uno puede hacerse su quinteto y también en indexados pero yo me gusta sinceramente me gusta el indexado pero me gusta la mayor parte del patrimonio tener una cara a alguien en el que en el que confío y en el que ha puesto un filtro antes para tener esas acciones en el fondo ¿cuánto pesaron al final están aquí tus padres? te escuché en el podcast de más dividendos que decías que en principios casi las primeras decisiones tu madre había había tenido un peso ¿no? al final que en qué parte de tu interés por las finanzas ha jugado precisamente tus padres bueno seguramente bueno al final los padres influyen en todo en la manera de ser en la educación en todo y seguramente pues mi madre ha tenido un papel importante en ese sentido porque bueno pues me ha ido guiando bastante bien como vemos y luego ya una vez ya me vio que despertaba curiosidad y que ya lo hacía yo ya un poco se se desentendió pero me metió esa esa primera fichita como digo yo y ahí sembró la semilla y bueno pues no sé si para bien o para mal pero aquí estamos ¿alguna pregunta más en la sala? mira esto está fenomenal esto es maravilloso no te pases no, no, no no me voy a no, no al contrario algo que que a mí por ejemplo siempre me ha preocupado ¿no? ¿cómo hacer llegar a a la gente joven 17 18 años una educación o una mínima información o conocimiento de los temas económicos? porque es que realmente está en todos los periódicos es una preocupación de algunas personas que realmente no tienen absolutamente no solo ninguna educación es un desconocimiento total y lo que le pasó a él nosotros porque creo que somos unos padres a ver relativamente permisivos hemos sido controladores pero de lejos permisivos y le hemos dejado que se diera el tortazo que creo que al final es como mejor se aprende ¿no? pero a mí me preocupa realmente esas dos cosas ¿cómo podrías tú hacer con el conocimiento que tienes de transmitir por ejemplo a tus compañeros y que ellos de alguna manera fueran receptivos porque si la recepción no existe pues es como algo que cae en algo que no puede crecer ¿no? y luego lo otro a gente joven que se empiecen a preocupar porque yo creo muchísimo en la educación pero ¿cómo se podría llegar a eso realmente? tú en tu experiencia ¿cómo se podría hacer? pues primero valorando el interés del receptor hay jugadores que tú les tiras la primera ficha y no te vuelven a hablar de eso o pasan absolutamente a esos pues directamente no hablo más con ellos hay otros jóvenes pues como este chaval que me viene que me enseña el libro y digo mira este este va teniendo interés y bueno pues por ahí le vas un poco aconsejando ¿cómo te vas a comprar el libro? y dice pues es que tenía un dinero ahí que no sabía qué hacer digo bien bien muy bien digo oye si quieres algo yo te puedo decir y tal vale vale bueno ya te diré bueno luego hará lo que quiera y tener su camino pero pero principalmente tiene que ser el el receptor valorar un poco el receptor y ver como 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 anda y si no bueno pues insistir un poco porque al final es algo que creo que está bien pero hasta cierto punto porque luego si si tú si alguien si fuerzas a alguien a hacer algo que no quiere pues probablemente no no tenga estómago me parece muy interesante lo que decías del error ¿no? porque porque efectivamente bueno como padre todos los que tenemos hijos tenemos claro que lo más difícil es dejar a nuestros hijos equivocarnos cuando está claro que se la van a pegar ¿no? pero y que aprendan de ahí ¿no? pero al final ¿cuánto o sea qué errores has tenido y de cuáles has aprendido desde el punto de vista no de la gestión del dinero que ya nos lo has contado sino desde el punto de vista de la inversión ¿has tenido alguno que acabe con esto? bueno si yo si yo por ejemplo después de que pasar a lo de Forum que yo tuve suerte bueno mi madre me metió desde pequeño y cuando tenía 18 años lo cobré todo un año antes de que aquello quebrara y lo usé para la entrada de la de la primera inversión de la casa nada más después de eso me vino un director comercial de arte y naturaleza no sé si conocéis también algo parecido y yo metí metí poquito pero pero entré error de inversión porque aprendido a los 18 años que está muy bien si alguien te dice que te da un 11% porque sí pues empieza a sospechar primera lección aprendida luego creo que sobre todo mi error es no haber no haber descubierto todo esto antes a esa edad para mí creo que es el error principal y que cuando lo descubro empiezo con con miedo con esos 4% con el que ojo ahora si hubiera eso pues a lo mejor según mi situación actual pues no estaba mal pero pero en aquel momento era momento de de pegarle bien como estamos entre familia amigos vamos a pasar de la pregunta de tu madre a la de un amigo mío que es médico de tortesillas que me la acaba de hacer por whatsapp no lo pierdas entonces Alberto me pregunta dice dice ¿cómo es ese primer paso para buscar fondos? o sea vale acabas de convencer efectivamente ¿cómo es el primer paso? paso dice es ir al banco es pedirle a tus amigos recomendaciones es leerse unos libros ¿cuál es? pues sí buena pregunta porque creo que las redes sociales pueden ayudar mucho en ese sentido vosotros ayudáis mucho en ese sentido luego como yo venía de la rama de Bessingberg por el por el buen consejo de mi madre pues al final al final más o menos empiezo creo que bien encaminado y más o menos mi paso fue sencillo fue Bessingberg y luego ya pues bueno como he dicho voy a los fondos estos garantizados del banco y luego doy tengo suerte de encontrar en la caixa una ahí en Vitoria una persona con la que bueno sigo trabajando un poco en el banco y la que bueno pues me hace también ver diferentes alternativas me descubre esto de Cartesio que la verdad que está francamente bien para lo que buscan y luego sobre todo redes sociales redes sociales viendo gente escuchando a vosotros conferencias escuchando conferencias de 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 algunos fondos bueno sobre todo un poco cuando te gusta pues estás activo y te acaban llegando la verdad es que tenemos muchísimas preguntas online pero no sé si hay alguna aquí en la sala si no voy a ir haciendo dos o tres más online y vamos a ir acabando que que podríamos estar toda la noche yo creo o sea que alguna más en la sala nos quedéis con la duda que vale pues interesante me parece esta dice dice un deportista profesional se queda a los 30 35 o 40 años sin ingresos que es lo que has comentado no has pensado en tener una estrategia por dividendos para tener una serie de ingresos regulares o invertir en fondos de reparto si es otra es otra estrategia que que he descubierto ahora un poco también por el foro de más dividendos que son bueno que les sigo bastante y y si podría haber sido otra estrategia pero creo que para mi ahora ya es tarde y luego he hecho cursos he intentado hacerme una cartera de acciones pero no no soy lo mismo porque yo me puedo comprar una acción que que estudio y que creo que que está bien por por fundamentales o por cualquier metodología y si va bien bueno pero aguanto pero cuando se tuerce yo ya empiezo a pensar a ver yo que sé de esto yo de verdad sé esto yo porque yo claro mando a este curso y tal pero y te entra la inseguridad que no me entra con fondos de inversión eh si podría haberlo hecho pero creo que hay que tener un conocimiento de verdad para para poder hacerlo había una pregunta precisamente si inviertes en alguna acción que te permita elegir a algo fuera de esos cinco jugadores eh si lo he intentado si que tengo ahí un un dinerito apartado donde eh juego un poco especulo un poco pero pero vamos sé que eso es casi como la parte que mata un poco el el gusanillo de divertirte ¿no? si un poco eso bueno de momento va bien pero bueno es un poco para para matar un poco el día a día mientras estoy haciendo eso no estoy mirando como va el mercado como el fondo este y tal así que o sea no estás ahí en los entrenamientos y a ver que ha hecho y el mercado y el de con si ha subido mi fondo va bajando no lo que a veces estoy es mirando esa otra partecita pequeña que tengo ahí que que me mantiene distraído vamos a hacer un 321 y y y acabamos con preguntas dentro de tus inversiones estás la 3 dentro de tus inversiones considerías tener un porcentaje pequeño en cosas como crowdlending o crowdfunding que lo explico es hacer inversiones en proyectos o financiar créditos eh hay plataformas de este tipo que te permiten que te permiten invertir no yo no eh como como cuando alguien va a invertir al principio ha convencido y tiene el miedo ese de de perder ¿no? lo que hablábamos de las emociones ¿qué le aconsejas para superar ese miedo? a mí personalmente lo que más me tranquiliza y lo que digo es la gráfica de las dos cosas la gráfica del 7% anual con guerras de por medio con crisis de por medio con crisis del 2008 de por medio que además eh si lo miras parece que ha sido hace mucho pero si lo miras en una perspectiva de 100 años bueno no sé yo no soy aquí experto no voy a hablar de market timing pero ha sido ha sido muy reciente porque no podemos eh seguir tirando para arriba ¿no? pero pero les digo eso les enseño un poco a lo mejor el gráfico de lo que está haciendo el MSCI World eh desde que me sale donde me salga eh venimos de diciembre también bueno les comentaría un poco eso y el interés compuesto eh digo mira 7% anual en 10 años has doblado si te puedes comer la bajada pero por eso eh hay que automatizar y no entrar con todo en un momento porque ahí sí que no no sabes un poco como va a ir de lo que decías antes del tiempo la verdad es que el tema de que tenéis la mayoría de vuestros inversos muy jóvenes yo siempre recuerdo la frase de Warren Buffett que dice que de las cosas Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos dice de las cosas en las que se arrepiente en su vida es de no haber empezado a invertir antes empezó con 11 años yo he dicho lo mismo ¿no? sí has dicho bastante parecido así en tu caso ¿era con cuántos? con 20 sí con 20 Buffett 9 años antes empezó y se arrepiente muchísimo y la última carta de Buffett de hecho dice pues eso hace los cálculos del dinero que ha ganado gracias al interés compuesto ¿no? al final imagino por acabando ya ¿qué sensación tienes ahí cuando ves pues eso la gente joven de tu equipo o equipos parecidos que efectivamente tienen este punto de derrochar absolutamente que ese dinero que invertido a largo plazo sería muchos muchos millones de euros a lo mejor en el futuro en función del salido de cobra bueno tengo una sensación de oportunidad perdida pero a ver tampoco creo voy o sea tampoco les miro y digo ¿cómo os estáis equivocando? porque yo creo en esto pero tampoco sé si al 100% es lo correcto ¿no? entonces primero intento creo que sí y por eso intento recomendarlo como otro creerá que comprar ese piso es mejor y también a lo mejor me lo dice pero pero bueno yo lo veo como una oportunidad perdida sin más tampoco sinceramente no he visto gente derrochadora a saco que se gasta en todo he visto gente que quizás bajo mi punto de vista no hace las cosas bien o tiene mucho dinero parado en el banco y no se da cuenta de la inflación que cada vez es menos dinero o que hace las inversiones típicas que hemos hablado pero tampoco sinceramente he visto sacar los billetes así ¿no? la verdad y estas ya sobre la bocina ¿te vemos en Tokio 2020 o qué? ostras estoy pensando en Pekín 2019 y no sé si me llamarán así que Tokio queda queda lejos pero ojalá ojalá pudiera jugar otras Olimpiadas bueno pues yo creo que vamos a darle un aplauso a Fernando muchas gracias espero que los que lo estáis siguiendo desde redes sociales y canales también se lo hayáis dado porque yo creo que ha estado fenomenal y no se ha dejado nada por responder y muy directo yo creo que a la pregunta antes que hacía su madre yo creo que la mejor forma de promover precisamente el conocimiento es a través de este tipo de charlas porque puedes comentarlo distendidamente que luego la gente lo vea en Youtube pasarlo un resumen haremos un resumen para que se lo puedas pasar a los compañeros de equipo si un poco esa es la idea y por la que accedo a hacer esto porque creo que lo que decía con que despierte a uno la curiosidad de todo esto y un poco pues investigue o busque asesoramiento pues yo encantado así que nada muy agradecido cada uno tiene su método nosotros nunca recomendamos hacer lo que hace cualquiera de nuestros invitados en Finetorx la idea de esta idea es que nos preocupemos busquemos investiguemos y hagamos una buena gestión de nuestro dinero pero no que repliquemos lo que haga nadie porque desde luego no se sientan aquí para decir lo que hay no lo aconsejo así que nada simplemente recordad que seguimos haciendo Finetorx lo iremos anunciando próximamente ahora paramos un par de meses por verano pero en septiembre tendremos un nuevo Finetorx invitaros a todos a compartir esta charla el vídeo y las ideas y los conocimientos que tengáis y lo último mañana a la una y diez en directo hacemos un concursito de un quiz un trivia interactivo que hacemos a través de la web que os invito a participar también es súper chulo lo presento yo y cuento chistes no, los chistes no pero lo presento yo y oye podéis ganar un smartbook chital que se llama PAM10 si buscáis en Finetorx la información os conectáis mañana y os va a gustar un montón así que muchísimas gracias a todos y muchas y ahora los aplausos por vosotros por haber venido por haber estado siguiendo esta presentación gracias muy bien espero que hasta hoy gracias